Hola amigos, bienvenidos otra vez aquí a Cocinando con Zayda. Hoy otra vez le tenemos un menú nuevo, algo delicioso, facilito de hacer. Así es que quédense conmigo que vamos a ir ahora a la cocina y les voy a enseñar que es lo que vamos a hacer hoy. Ok mi gente, esto es lo que tenemos para hacer los bistecs empanados, vamos a hacer unos bistecs empanados, unas empanadas de bistecs. Tenemos aquí el bistec, tenemos las galletas de soda que las vamos a moler, tenemos un huevo y aquí el rodillo, verdad, para hacerla, moler la galleta. Entonces estos son los ingredientes, vamos a seguir al procedimiento. Ok, lo que vamos a hacer ahora es moler las galletas, así con el rodillo este la vamos a moler en, en este, a mi me gusta molerla en esta bolsa de papel, verdad. La pueden moler en lo que usted quiera, en un plato, otro papel, la cosa es moler las galletas, ahí está bien molidita, ya ven. Y la vamos a echar aquí, con este envase de cristal que tengo, ok, aquí estamos repapiendo el huevo, para entonces remojar el bistecs. Aquí tenemos los bistecs, estos bistecs, ya en el otro video vieron como yo adobaba los bistecs. Este, molí un ajito con sal y le echamos un poquito de aceite y un poquito de vinagre, verdad, para que ablande la carne y la dejé durante la noche en la nevera y ya está. Ok, la remojamos en el huevo y la vamos a echar aquí y vamos a ir empanando el bistecs con la galleta ya molida. Lo podemos apretar así con el mismo tenedor, yo me gusta usar el tenedor, pero también me gusta usar, verdad, la palma de la mano, para que quede bien presionada. Y así seguimos, así, verdad, sucesivamente, adobamos los bistecs, ok, lo vamos a voltear, para en el otro lado echarle más, verdad, galleta molida. Y lo vamos a presionar así con la mano o el tenedor, como verdad, a gente no le gusta llenarse las manos, pero a veces así es como mejor sale. Ok, ahora vamos a freírlo para que vean el resultado de la empanada y recuerden, esto va a quedar sabrosísimo. Ok, mi gente, ya tenemos la empanada aquí hecha, la grasa la tengo previamente calentada, vamos a echar el bistec ahí, esto es algo que se cocina rapidito, como decimos, una pasadita. Ahora, ahí a fuego mediano, ahí está, ahí, no se la puede, ven, fuego mediano. Y lo que yo hago, cuando se me infla así un poquito, le doy un tajito, verdad, con la tijera, para que baje. Ahí está. Vamos a darle una volteadita. Vamos a darle un poquito a la grasa. Y aquí está. Ok, amigos, hemos terminado ya con el plato de hoy, que era el bistec empanado. Hoy lo acompañé con papas fritas y con una ensalada. Miren qué bonito se ve. Delicioso. Como les dije, también lo podemos acompañar con arroz blanco y habichuelas, con arroz guisado, con tostones, lo que a usted, verdad, mejor le guste, lo podemos acompañar. Espero les guste y me den un like. Y suscríbanse a mi canal y recuerden que el amor empieza por la cocina. Gracias. 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 Gracias.